¡Aplausos! 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 Me parece que no se le pongo el viaje porque vengo del estilo, por eso te digo que siempre lo pongo y lo traje. Vos decís que tenés toda la rima y el esbalaje, caballo tomado, nadie puede con espíritu salvaje. ¡Aplausos! Me parece presencia, no lo puedes, lo muevo por el retojado y lo juego con experiencia. ¡Aplausos! 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 No me abro con un vínculo la competencia me la llevo, siempre tuve el título! ¡Pras un perdativo, se decapitó! Rima que tiro, por eso mis amigos te digo que siempre golpeó y vos no te vas pero me lo tirás. ¡Aplausos! 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 La cosa que trabaja con la gente Me parece que lo hago y siempre estoy castigo Ganar la madriguera te queda grande En cambio a mi no porque mi talento siempre se expande Y cada vez que crezco rima lo merezco Tengo más voy más al rap porque lo compresco Y vos no podes porque sos patífico Un poco ético como los ritos del fresco Es así, esto siempre se improvisa Tu rima la pensas entonces se canaliza Ya va rimando signo te gana y sabes que es así No le podes ganar me considero el mejor MC Esto ya se expande, esto no me queda grande Que se sienta grande porque hoy me tienen a mí Yo no voy a mostrarte mi amigo que iba a mostrar Solamente vos diciendo corre el horizonte Yo no tacho cuando le pego yo si batallo son su caballo Yo muere con el cuerno del horizonte Cuando te vienes pa' mostrar yo me traves a me leve Voy diciendo mi amigo viene ya cualquiera Va de primera rima persevera no me queda grande Soy el grande que hoy va a ganar la madriguera No le voy a mostrar solamente voy diciendo que ya te gano Muy bueno muchachos Muy bueno muchachos Muy bueno muchachos Tres, siete, siete, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos a una red! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahora sí, ¿cómo suena eso? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que vengan cuatro más tres mil rocas! ¡Chao! Cuando tome diciendo mi amigo tus rimas se van Me siento en Mortal Kombat porque hoy soy Shao Kahn Miren este rubio, este como Guido Zuler Esto es la madriguera no almorzando con Mirta Legrán ¡No! En esto consiste, solamente voy diciendo ya vos quien conoces Porque en esto vengo y vos sos un pajero Te conocen por proces porque en el grupo es el rapero Porque en esto vengo que ya te va a mostrar Solamente voy diciendo mi amigo que yo ya sueno En la batalla me considero el bueno Caroso de Edad, soy la serpiente y yo te inyecto mi veneno Para mostrarte te viene a demostrar Solamente voy a acotar, solamente ya se explica No te critica, me haces gesto, no me mira en la cara Porque la putita se me achica ¡Tiempo! La chica rima lo elija Voy derecho, pongo el pecho, el sabandija Me parece que mis rimas siempre son prolijas Mirta Legrán, si vos te comiste una pizza de pija ¡Tiempo! La rima es drogar Este pobre es el hogar ¡Chao! Y la rima siempre es la escarcha Y a la estructura yo la puedo alargar Mirá, como vengo y siempre te la pongo Lo prolongo, vos sentís la victoria en el fondo Me parece que lo pongo Yo tengo siempre el aumento Toma un aperitivo de sonido y de talento ¡Chao! Desde nada tengo la rima Que el suelto siempre está cosechada Y vos no, porque mi rimas es la guerra Soy el león y vine a dominar la selva ¡Tiempo! ¡Bravo, aquí es! ¡Tienes, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bravo!